Por otra parte, por segundo día consecutivo, la colonia 10 de octubre de San Marcos, en San Salvador, amaneció bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Son un total de 2.000 soldados y 500 policías los que están desplegados en cada una de las entradas de la comunidad. Cada residente, vehículo y autobús que quiere ingresar a la colonia debe ser previamente revisado y minuciosamente por las fuerzas de seguridad pública. Con estas acciones, lo que se busca es eliminar cualquier remanente que pueda existir de pandillas o que intente esconderse o se haya mantenido escondido de la justicia en los últimos meses. Y precisamente tras varias horas de intensa búsqueda, las autoridades policiales informaron sobre la captura de tres personas por presuntamente pertenecer a una estructura delincuencial. Dentro de las inspecciones, también se busca decomisar armamento, droga y dinero que provenga de negocios ilegales. Y en los últimos meses, habitantes de diferentes zonas del país han tenido que vivir bajo esta medida de seguridad que lo que busca es erradicar a grupos criminales o remanentes. Uno de nuestros equipos visitó uno de esos lugares, conversó con la gente ahí, les preguntó sobre el ambiente que ya se ha vuelto parte de su día a día. Y estas son sus respuestas. El 24 de diciembre del 2022, la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, amaneció bajo cerco de seguridad. De acuerdo a las autoridades, el objetivo era atrapar a criminales que residían en ese lugar, famoso por el cometimiento de diversos delitos. Han pasado casi dos años y el lugar luce así. Acá, cada entrada se encuentra acordonada con cintas amarillas. Y algunos habitantes aseguran que se han acostumbrado a caminar y a realizar sus actividades en medio de elementos de seguridad. Como Don Buenaventura, quien dice que hoy puede salir de su puerta con total tranquilidad. La noche, pues, eran difíciles circulares aquí, porque estábamos como atemorizados. Antes, pues, no había esta confianza, no había esta protección. Comerciantes dicen que trabajan más tranquilos. Es más fácil entrar a realizar otro tipo de trabajos y hasta los visitantes aseguran que ingresan con más tranquilidad. La gente puede entrar, gente de ahí del seguro que está, de ahí del quirúrgico, ¿verdad? Nos sentimos seguros. Con esa gente la que yo vendo, con la gente que entra ahí al hospital, ellos entran acá, pueden entrar. ¿Y antes no entraba? La diferencia sí hay, se siente bastante, se siente un nuevo ambiente. Cuando se implementó la medida fueron unos mil soldados y más de 100 policías. Sin embargo, la presencia de los elementos ha disminuido considerablemente. Durante nuestra estancia observamos a pocas personas cuyas cosas eran revisadas al entrar. Una medida que aseguran se ha suavizado. Eso sí, la entrada de vehículos continúa prohibida, por lo que algunos habitantes afirman que tienen problemas con el estacionamiento. ¿Y hay revisión siempre que va a entrar? De vez en cuando, no todos. Hay agentes que son condescendientes y otros que son más estrictos. Que no los dejan parquear acá y medio parquemos los carros ahí, los policías los están quitando y nosotros tenemos derechos. Mientras tanto, la medida también sigue vigente en Comasagua, La Libertad, primer lugar en el que se estableció en octubre del 2022. Al igual que en varias colonias de Soyapango, el 4 de diciembre del mismo año. Luego se llevó la medida a la Tutunichapa y a la comunidad La Granjita, en San Salvador. En el 2023, Nueva Concepción, Chalatenango, Cabañas y otras colonias de Soyapango, incluyendo La Campanera, se unieron a la lista. En 2024, otras colonias de la zona sur de Chalatenango y algunas de Apopa, también se convirtieron en escenario de fuertes dispositivos de seguridad. En estos lugares, no se han dejado sin efecto oficialmente los cercos. Ricardo Grijalva para Tele2